Ahora sí, aguacerito, aguacerito, aguacerito de la santina No me mojes con ventana, no me mojes con ventana No te rompes con ventana, no te rompes con la vida Eso sí, ahora, ahora, así, eso, eso, eso Si tú puedes hablar, así es, así es, dale, dale Una manecita, una manecita, una manecita, una manecita No te rompes con ventana, no te rompes con ventana No te rompes con ventana, no te rompes con ventana No te rompes con ventana, no te rompes con ventana No te rompes con ventana, no te rompes con ventana No te rompes con ventana, no te rompes con ventana No te rompes con ventana, no te rompes con ventana ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!